Hola, soy Trent McClure, me recordarán de vídeos como Me gustan los donuts Hola Magi, no sé cómo me llamo Y cuando saco del teatro Me encuentro muy mal Actualmente es estación de día Vamos con una chica que juega a hockey Estamos en un sitio muy extraño Sí, sí Una musagada, va Musagado Allí vas a salir por la tele Va, fiqueu, fiqueu carada Ay, no me esperaba Ah, muy bien, muy bien, sí, sí Oye, pon cara de, estoy un poco borracho Pues sí, ya la tengo Oye, yo también Uy, 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 uy Vale, va